Comunidad de Puerto Galcán. ¡Fuera! O sea, yo llegué acá por la necesidad de trabajo, porque donde yo estaba, pues, estaba mal de trabajo. Tenía todos los niños estudiando, estaba sola. Señor, nosotros llegamos de San José del Guaviare, acá, pues, porque al igual, como todo mundo dice, hay más empleo. Y, pues, el propósito de nosotros es sacar los hijos adelante. En San José del Guaviare, pues, obvio, no había trabajo, o sea, todo estaba muy difícil. Y nos tocó buscar donde más oportunidades tuviésemos. Pues, aquí dicen que hay un pueblo de la riqueza por lo que tenemos cru y está el petróleo aquí. Mucha riqueza, pero al igual no la vemos dónde está. Esas riquezas salen de aquel municipio para otros lados. No hay luz, no hay agua, no hay alcantarillado, no hay nada de eso. Entonces, ahorita el problema que tenemos es que el sueldo que nos pagan las empresas petroleras no nos alcanza para sobrevivir acá. La comunidad está en una pobreza garrafal. Sabemos que vamos a quedar con un desierto. No vemos nada. La población está cada día más pobre. O sea, antes de que llegaran, estábamos muchísimo mejor. Hay empresas que, de pronto, les asignan mucho trabajo a los trabajadores, a veces hasta la medianoche. Trabajo día y noche, es una persona así agota. Uno se levanta a las 4 de la mañana. Se levanta a las 4 de la mañana a bañarse. Sale uno del campamento al casino. Llega uno al casino a las 6, 6 y media de la mañana a desayunar, hace la cola, pasa el desayuno. Luego sale del casino, coge la buceta, se va para el trabajadero. Nosotros trabajamos de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Supuestamente quedó 2 horas extras. Y había días que le tocaba a uno pasar de largo hasta la 1 o 2 de la mañana. El que ellos vean que es sindicalista o que está por ahí mencionando al abuso, que está afiliado al abuso, buscan la manera de sacarlo. A mí me pillaron haciendo una llamada para los señores del abuso y como a los 8 días me sacaron. Las empresas que están trabajando en esta zona son Pacific Rubiales, Ocol, ODL y muchas más. La zona de Rubiales la trabajan muchos y pónganle ustedes un promedio de subcontratistas, unos ciento o algo. Hablamos de una locomotora minero energética que la podríamos llamar el vampiro de Colombia. Estamos amarrados contra esta gente, nos están destruyendo. Están trasteando a otros países la sangre nuestra, la sangre de nuestra tierra que es el petróleo. A raíz de eso es que han habido los paros y a raíz de eso han habido todos los problemas que han habido. Empezaron como unas veinte personas, en un momento dado fueron setecientas y el día de la movilización fue el día que hubo todo el pueblo. No podemos dar nombres, pero hasta los profesores del colegio echaban piedras. Sí sé que aquí la gente se rebotó, todo el pueblo se volcó. La gente aquí se indignó. Todo el pueblo se puso del lado del abuso y todo el pueblo salió a protestar. Una vez ellos fueron tomando represalias con granadas, con gases lacrimógenos, con muchas cosas, ahí hubieron muchos derribos. Si uno sale a protestar, a hacer una reclamación, entonces de una vez le mandan el smack, para que le dé garrote, para que le eche gas el lagrimón, para que quede callado. Ya que uno no tiene derecho a decir nada ni a reclamar nada. Bienvenidos al paraíso de la miseria, de la poderesa, de la amboruna y de la mayor mortalidad infantil que hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!